Buenos días amigos suscriptores de Youtube Aquí DarkKilely Esto es un mapa de Minecraft Poké Edition Aquí es Hardcore de Parkour Como pueden ver es un mapa bastante grande Y bueno aquí El creador es Sodom9876 Y bueno dice que Buena suerte para el mapa Ya que está difícil y Y que está en Twitter Y que de los records Y bla 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 y que Prosiga Aquí tenemos las camas y como pueden ver Cama allí Y bueno si me caigo Lo que haré es cortar el video Para no estar Aburriéndolo pasándolo de nuevo Y bueno puse El Split Control Creo que se llama la X que pueden ver ahí Para ver si Puedo hacer este parkour Pero Creo que Está un poquito difícil Pero veremos a ver Bueno aquí empezamos El primero Vamos al segundo Vamos otra vez Coge un poquito de impulso Y vamos Así vamos vamos No está tan difícil el principio Espero que Así se quede todo el tiempo No sea tan Porque hundí el botón Hundí lo que no era Pero vamos a ver si lo paso rápido aquí Paso aquí rápido Hala que yo soy un poquito Pro Vamos a ver si En serio En serio Bueno vamos a ver Vamos a ver si me sale El tercer intento Yo sé que me va a salir Yo sé que me va a salir Vamos 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Vamos 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 a ver Vamos a ver Si por fin Lo paso Eh Aquí viene Aquí viene Aquí viene Y vamos aquí Puntita por la puntita Así 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 es más fácil Ok ok ¿Por qué no brinco? Jeje Bueno eh Creo que Cortaría el video No estoy seguro Pero vamos a ver Si me sale Y si no Vamos Vamos a coger impulso Ok Ahora sí Voy a coger impulso Coger impulso Ahora sí Ahora sí Ah cuarto intento Dark killer Vamos Ok ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo sé que se puede Yo sé que se puede Ok ok Uh 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 Sef Ah Vamos a ver Vamos a ver Está más fácil Ok ahora sí Si Como pueden ver Creo que es para allá Y Está bastante grande el mapa El mapa lo dejaré en la descripción Eh Para que lo bajen Para que lo bajen Y vamos a ver si llego allí 1 2 3 Uh Ahora sí Ahora sí Yo sí Yo sé que soy un pro Uh Ah Y este como lo paso Vamos a ver si Nos ponemos la puntita aquí En la puntita No te caiga No te caiga Mmmmm Ah Eso está imposible Jejeje Ah Bueno Eh Hasta aquí Cortaré el mapa El video Bueno aquí ir de regreso aquí de Dark killer Y bueno en esta esquinita se hizo Bien difícil de pasar Pero vamos a ver si este intento de los 100 que ya he hecho Puedo ya pasar y Pasar por lo menos la primera parte Que se me hace tan difícil Vamos a ver si Brincando así Apuntándose abajo Y Podemos pasar Y bueno No va bien No va bien No va bien No va bien hasta ahora Vamos a ver si aquí Brincamos Y trepamos Trepa trepa Uh Hay muchas vacas por ahí Jejeje Brinca Y vamos a ver Aquí está más cerca Brinca Y bueno Vamos a ver aquí Ok Vamos bien Vamos bien Vamos a apuntar aquí Y vamos a brincar aquí Ok Vamos bien No te caigas a ti atrás No te caigas No te caigas Que no falta poco Brinca, brinca, brinca Dale, Dark killer Tú puedes Dark killer Me concentra en esa vaca ¿Qué es eso? Jejeje Vamos a ver si aquí Brinca Brinca Dale que nos falta poco Nos falta poco Ok Ahora sí, ahora sí No falta No falta mucho Ahora no fallar, no fallar Aquí vamos a ver Vamos a ver Si terminamos Llegamos hasta aquí Ya que nos falta bastante Pero No puede ser Otra vez Bueno aquí Dark killer de regreso Aquí donde La última vez me caí Y Que de aquí Vamos a ver si ya por lo menos Llego hasta allí Y bueno Vamos a ver Si ya de noche Ya es bueno para Brinca Y Ya haceré el spawn ya Por fin Hacerlo Dice Stage 2 Fácil O sea La parte 2 va a ser fácil Dice ahí Y que me coja Una nota de La muerte Que llevo Jejeje Vamos a dormir Vamos a dormir Para ver Seguir Ya por fin He hecho Spam Spam Y bueno Vamos a ver Esto es Ah Un poquito difícil Para mí No sé Vamos a ver Aquí brincamos Brincamos Aquí el próximo Ok Próximo Dale Yo sé que yo puedo Ok Este Aquí Este es esquinita Pero Se puede Se puede Aquí Oh No Ah Aquí Brincar aquí Como Ok Vamos a ver Vamos a quitar este Para brincar aquí Brincamos aquí Quitamos este Brincamos aquí Ah Esto no está tan difícil Pero Vamos a ver Aquí Las escaleras Quitamos este Vamos a ver Como nos va Brinca Brinca Aquí Brincamos aquí 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 Ya me cansé de subir escaleras Me cansé ya de subir escaleras Ok Ahora sí ¿Para dónde se supone que brinque? ¿Para ahí? Ah Esto no es buena idea Brincar así ahí Pero vamos a hacerlo Uh No 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 puede ser Bueno Vamos a Voy a editar el video Y llegar hasta allí Chao Y bueno aquí De regreso Vamos a ver Si por fin Brincamos Hoy El muñeco brinca Ya que he intentado Creo que Dos veces Y O me caigo para allá No sé por qué Y No llegué Y la otra Fue que Ni brinqué No sé por qué Ni brinqué O sea no No fui yo Fue el muñeco No quiso brincar No Yo sé que no quiso brincar Pero No sé qué hago aquí Vamos a poner esto por si acaso Y bueno Y bueno vamos a ver si hacemos el brinco No sé a Cual brincar No sé si brincar a ese O a ese Ese o ese Pero no sé cuál está me cerca No sé cuál No sé cuál No sé cuál Pero vamos No he intentado con este Pero No sé no sé Vamos a brincar con este Pero vamos 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 Yo sé que tú puedes muñe... No Yo sé que tú puedes muñequito Ponte en el bordecito Y ahí Ahí está No ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? No sé qué me pasa No sé qué me pasa No quiero volver a pasar todo el mapa otra vez Bueno Desde el spam Y bueno vamos a ver si brincamos por el fin No sé está quieto Ahora sí 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Brinca! ¡Sí! 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 Quedó grabado para la historia Y bueno No 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 Y bueno aquí de regreso Esta vez Ya van dos veces que Toco el piso y me caigo en esta parte No quiero volverme a caer Vamos a ver si por fin lo hago No Trataré de no hundir Ningún otro botón Y bueno vamos a ver si pasamos esta vez por fin Vamos, vamos, vamos Ahora aquí Aquí está un poquito lejos pero Un poquito de impulso Y ya llegó las partes que no me gustan Definitivamente Vamos a ver Aquí A ver si brincamos aquí Brincamos aquí Y toqué lo que no era Y brincamos Vamos, vamos Y brincamos No, no toqué el piso No toqué el piso No toqué el piso No toqué el piso No creo que llegué No toqué No toqué No toqué No toqué Ahora sí, ahora sí Brinca 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 Llegué, llegué Duerme, duerme No, no duerme Ah sí, durmío, durmío Y bueno Creo que ya el video es un poquito largo Y lo que haré es dejarlo hasta aquí Espero que le guste mi forma de jugar parkour Aunque Creo que Grabé más de lo Bueno, grabé más de lo que Más de De lo que caí Que de lo que jugué Para hacer el video Y bueno Hasta aquí lo dejaré Espero que les haya gustado Y creo que dejaré Un poquito de Epic Fail mío Al final del video Si puedo Si no, bueno Haré un video solamente de Epic Fail De Dark Killer Y bueno, hasta aquí lo dejaré Espero que les haya gustado Ya saben, like y compartir Y Seré hasta la próxima Chau